El Correo de Guatas Blancas El Juego del Ajedrez Ha dado otro jaque mate En Cuernavaca Morelos Ha matado un gallo grande Del cartel de los Beltrán Al jefe le dieron raite La muerte del Rey Arturo Ya la tenían diseñada Solo era cuestión de tiempo Su vida estaba marcada A su mansión le cayeron Cuando menos lo esperaba Le decía el jefe de jefes Y también el Botas Blancas El tío y el licenciado La gente que lo apreciaba Pero le tocó perder Ya no volverá a la palma Le dieron un saludo especial A todos los ranchos de la sierra Bailaguato A toda la gente pesada De sus amigos Los rancheros del rancho Cuatro gentes de su escolta En la batalla murieron Querían proteger al jefe Con la naval no pudieron Los cuernos y las granadas Favorecen al gobierno Arturo estaba arreglado Con guachos y con gobierno Pero no sirvió de nada Ni las manos metieron La orden venía de los gringos Y pues hay sin mil respetos Por la muerte de Beltrán Tenía un revoloteadero Un puesto quedó vacante No será por mucho tiempo Pronto será reemplazado A ver quién se avienta el ruedo Suirez el suporte De fuente Un plan De fuente Seminima De fuente No puede valer De fuente Gracias.